Disney Junior presenta Un Momento Mágico de Mickey y los Superpilotos Es la carrera final en Ciudad Diversión y Donald no para de darle vueltas a algo Oye Donald, ¿sigues practicando para el lanzamiento de tapacubos? ¿Cómo lo llevas? ¡Horrible! ¡Venga! Yo puedo ayudarte ¡Está flotando! Bueno, con un poco de ayuda de un amigo ¿Por qué vas a buscar? Pues va de ser la mortadela Justo como Joggy Bigelgish nos enseña Observad y escuchad Huele la mortadela Prueba la mortadela ¡Sé la mortadela! Está hablando de la plenitud mental Esa plenitud te ayuda a ser consciente de lo que está pasando ahora Justo delante de ti Eso te ayuda a concentrarte y a meditar Y pensar en la mortadela te ayuda a hacer todo eso Yo puedo enseñarte cómo, Donald Nos vemos, plumitas No te tomes la derrota muy mal ¿Me oyes? ¡Vuela, Peche! ¡Vuela! ¡Sí! ¡No eran todos a 100 metros! ¡Se van a quedar, Lésipi! ¡Se van a quedar! Solo mantén la calma Céntrate en el tapacubos Es redondo Redondo como una loncha de... ¡Mortadela! ¡Exactamente! ¡Sé la mortadela! ¡Sé la mortadela! ¡Sí! ¡La mortadela! ¡Oh, porras! ¡Me han ganado el plumitas y la mortadela! ¡Sé la mortadela! ¡Sé la mortadela! ¡Donald! ¡Despierta, amigo! ¡Ay! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡En el círculo del ganador! ¡Has ganado los juegos motorizados! ¡Gracias a Goofy World! ¡A partir de ahora, voy a ser la mortadela! ¡Ay! ¿Y sabes que es aún mejor que ser la mortadela? ¡Comerte la mortadela! Gracias a los buenos consejos de Goofy, Donald ganó la carrera Sigue atento para más momentos mágicos Y recuerda que puedes disfrutar de Mickey y los Superpilotos en Disney Junior Mickey y los Superpilotos en Disney Junior Disponible en los principales operadores Para disfrutar de muchos más vídeos como este Haz clic y suscríbete al canal de Disney Junior ¡Gracias!